Por supuesto que el racismo no tiene que entrar en ningún campo. Lo de Vinicius, bueno, es un tema que está ahí, está muy en la boca de todos. Lo que pasa es que yo lo que veo es que lo estamos enfocando mal porque hay veces que nosotros decimos, no, pero él motiva a la gente que haga eso. Lo tendríamos que enfocar al revés. ¿Cómo al revés? Él es un chico que motiva a la gente eso, pero estamos hablando de racismo. Claro, estamos hablando de una línea que no se debe cruzar nunca. Entonces, si lo vemos así, es totalmente diferente. Vale, él es una persona que hace su tipo de juego, pero no tiene que haber insultos. Si tú dejas el de segunda cuestión lo más importante, va a tener más importancia. Pero si dejamos de segunda cuestión lo menos importante, lo importante acá es que la gente no tiene que insultar.